Música Hay un lugar que absorbe todo lo que ve Miradas que hablan con pasión Vientos que anuncian calma ilustrando tu color Desafiando a la obsesión Días turbios que no dejan ver Lo que escondes y lo que puedes traer No hay misterios que te impidan ser Lo que siempre fuiste tú Un refugio donde no hay rival Donde no hay oscuridad Una mañana fría me sorprendió El despertar sincero que abrazó el calor La lluvia cae al tiempo que rodea tu ilusión Sobrevolando un trozo de tu corazón Los secretos que le contarás Son del viento Nadie los conseguirá No hay misterios que te impidan ser Lo que siempre fuiste tú Un refugio donde no hay rival Un refugio donde no hay rival Donde no hay oscuridad 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 No hay misterios que te impidan ser Lo que siempre fuiste tú Un refugio donde no hay rival Donde no hay oscuridad